Por ahí nos salimos también, profesores, profesores Peter, que también es un profesionador de este evento. También nos acompaña Elizabeth de NY World News, Noticias Unidas de Nueva York, por ahí la tenemos. También nos acompaña ya Oscar de Virgen de la Bonita, M.S. Radio, por ahí. Más tarde hay para ir a surpresteria.com live también. ¡Suscríbete al canal!